Hoy es día 1 de enero, año nuevo, solenidad de Santa María Madre de Dios y 54ª Jornada Mundial de la Paz. Yo soy Fray Manuel Domínguez Lama, fraile franciscano que presta servicio en la custodia de Terra Santa, en el santuario del Campo de los Pastores, en el pueblo de Beysaúl, a un kilómetro y medio de Belén, donde nació el Señor. Desde que hice el noviciado en el monasterio de Santa María de Guadalupe, la Santísima Virgen tocó mi corazón. La Virgen de Guadalupe, la Augusta Reina de Extremadura, desde entonces me ha acompañado. La he invocado en todos los momentos de dificultad. He rezado en los momentos de dolor y de tristeza. He sentido físicamente su protección. Por eso, mencionar solamente el nombre de Santa María de Guadalupe a mí me conmueve y además me emociona. Siempre la Santísima Virgen me ha acompañado. A través de estampas, de su novena, a través de su almanaque, siempre está conmigo la Santísima Virgen de Guadalupe. Saludo a todos los devotos de la Santísima Virgen. A todos aquellos que celebran el año guadalupense, el año jubilar guadalupense, invito a todos a que vayan al monasterio de Guadalupe, que se postren delante de la moronita de las villuercas. La Santísima Virgen es la madre de la esperanza. Este año, el año 21, es el año de la esperanza puesta en la vacuna contra el COVID. Pero también es el año de la esperanza porque yendo a Guadalupe, postrándose ante la Santísima Virgen, con toda seguridad pasaremos de la cultura de la confrontación a la cultura del cuidado. Mi saludo a todos los extremeños desde este lugar en el que, recuerdo siempre como a un pastor Gil Cordero, encontró a la Virgen. Aquí celebramos el anuncio del ángel a los pastores. Que todos tengamos un buen año y que el Señor nos acompañe de la mano de Santa María de Guadalupe. ¡Feliz Año Nuevo! Desde Tierra Santa ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!